Allí por Angelo Cisneros, logra zaparse de la marca. Allí la asistencia para Cubillán. Dejaron solo a Miguel que lanza. Y son dos para Miguel Ruiz. Tres ahora arriba, cocodrilos. Dwayne Davis. Montero no lo suelta. Bien allí para Miguel. Miguel se fue, se apoya en el tablero. Y son dos para Ruiz. Cinco para el disparo. Lo toma David. Media distancia. Lanzó, falló. El remate no puede. Miguel Ruiz queda suelto. Nuevamente para Totamundo. Wayne Davis. Miguel que la tiene. Y son dos para Ruiz. Bueno, actica. Montero que piensa. Montero que hace. Le entrega para Guerrero. Juan que intenta cortarse hacia el aro. Lanza, se queda corto. La toma Néstor Colmenares. Colmenares bien. La protege. La pinta de Jordan. No pudo concretar. La roba Miguel. Atrás para Zamora. Arma la bazooka. La mueve con Zamora. Jordan se atreve. Arma la bazooka y falla. Buen rebote en la ofensiva para Miguel. Le pone un poquito más ahora a David Cubillán. A ver quién se acerca. Le abre el espacio. Allí Néstor Colmenares. Está Miguel. Sitio preferido. No perdona. Anota Ruiz. David Cubillán. Para Néstor Colmenares. Néstor adentro. Zamora se levanta. Tablero. Y aparece. Venga vieja. Miguel Ruiz.